Estamos viviendo junto a nosotros este mediodía de sábado que estamos dedicando a la orquesta de Manolito Simonet y su trabuco y ya veíamos en el piano al maestro Lazarito Valdés, por favor venga con nosotros y qué bueno que también hoy nos acompañe este premio nacional de la música que responde al nombre de César Pupi Pedroso Bienvenido maestro, gracias por estar aquí Lazarito Gracias, gracias por acompañarnos, por formar parte también de la celebración por los 25 años de El Trabuco de Manolito Simonet A ver Lazarito, ¿de cuándo viene tu vínculo con Manolito? ¿Desde cuándo se conocen ustedes? Bueno, desde el año 91, 92, conocíamos los carnavales por todas las provincias orientales y yo estaba tocando teclado con Pachito y Manolito era el pianista de la maravilla y nos metíamos ahora en... yo tenía unos teclados modernos que había traído Pachito de Panamá y nos metíamos ahora ahí en la habitación buscando timbre, poniendo armonía, cambiando ideas Y tu orquesta se funda casi, casi que... Mi orquesta se funda el 14 de febrero del 95 Ajá, dos años después Y entonces, bueno, siempre hemos estado juntos a partir de... mucho antes de tener la orquesta siempre hemos estado juntos con muchos planes, muchos proyectos y mira, ya lo hemos llevado a cabo De hecho, hicimos el knock-out donde estuvimos juntos en el Carlos Mar, ese DVD que me tanto gustó Tocando piano, ahí fue donde yo leí caos a él, ahí... Hablando de pianos... Hablando de pianos, tengo entendido que el maestro César Pupi Pedroso le prestó a Manolito en los tiempos iniciales de la orquesta un piano Sí, 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 eso fue en los inicios Porque toca la casualidad que el último baile que Manolito tocó con La Maravilla de Florida Lo tocamos juntos, Los Bambás y La Maravilla en Esmeralda Y entonces, Manolito vino en la guagua del baile y vino en la guagua de nosotros Vino sentado al lado de mí, veníamos hablando Pero nunca me dijo que él tenía un proyecto de hacer una orquesta Yo le hacía propuestas, yo le decía Tú toca el piano bien en cantidad, tú puedes tocar con fulano Mencioné varias agrupaciones que estaban... Pero nunca me dijo que lo que tenía en mente Es un pillico Eso lo tenían guardado No, el tema es que yo cuando... Cuando vine en ese momento, yo vine dos veces La primera vez fue cuando vine con Pupi y yo venía a tocar con revés Ajá Venía a tocar con la... Y la ritmo oriental, también hablamos de la ritmo oriental y eso Y me había propuesto al revés tocar el piano Pero después, bueno, cuando llegué aquí ya había entrado un pianista Porque, bueno, ya habían probado un pianista Ya estaba y yo no quise ir allí a... Sí, sí Y entonces lo que le hizo una orquestación al revés de un tema Que se llama En la confianza Ajá Al revés porque él se ponía muy... Oye, me dejaste por acá Y entonces ahí estuve hablando con Cotán Con Cotán, sí Ya fallecido Y Cotán me dijo, pero porque tú no es una orquesta Si aquí en nosotros no hace falta una orquesta que suene como La Maravilla Y ahí fue donde más o menos me... O que realmente... Y tuve el apoyo realmente de todo el mundo Inmediatamente Pupi me prestó un piano que se me quemó Ah, eso le iba a decir, le devolvió el piano sano o no? El piano lo quemaste? Se me quemó el piano Pero lo pusiste en donde no iba? ¿Qué pasó? No Formel también tuvo mucho que ver con la educación Formel me ayudó muchísimo Formel fue una de las personas también que me dijo Tú puedes hacer una orquesta, una orquesta Y me prestó muchas cosas, muchos instrumentos El revés A pesar de que no estuve con la revés También me ayudó con unos equipos Y bueno, al principio me costó un poco de trabajo Establecer la orquesta, es decir, institucionalizarla Porque esto era un momento difícil Fue el momento en que empezó el período especial Y entonces al Instituto de la Música Fueron muchos directores de orquesta Estuvo Isaac Fue bueno, fue Pupi en aquel momento Formel Pachito también estuvo Para que me diera la posibilidad de armar la orquesta Después empecé a hacer cortinas en el Palacio de la Salsa Y David Calzado Hacía una cortina de todo el mundo ahí David Calzado me dejaba los instrumentos allí Para que yo pudiera tocar, es decir Lo que se le dice Telonero también Sí, Telonero No me puedo quejar de ninguno de los directores de orquesta En aquel momento estaban Porque todo el mundo me ayudó muchísimo Y bueno, cuando llegaron de Europa ellos Que Pupi me dividió el piano Ya sabía que sabía Pero era un número Ya sabía En Pavo era un número Después Ya Bueno, que bueno Por lo menos saldo la deuda de otra manera Realmente el trabajo de Manolito Con la agrupación Es un trabajo maravilloso Desde el punto de vista La originalidad sobre todo Una de las orquestas que uno debe estar orgulloso De tener esa agrupación dentro del contexto de la música popular bailable En la orquesta de Manolito Simonet Porque tiene un sello muy propio Tú ves la orquesta de Manolito Y enseguida Sabe que de Manolito Simonet De todos los movimientos El movimiento del bajo Los tumbados del piano Todo Las voces Todas esas cosas Sabe que la orquesta de Manolito Realmente hay que felicitarlo en estos 25 años Por mantener la agrupación Y estar a la cabeza A la cabeza de la agrupación de música bailable aquí Por su tenacidad y por su entrega Bueno, pues ha ocupado también un lugar muy especial Dentro de la música en nuestro país Dice que el piano que está ahí se lo puede llevar maestro No, ese es mío Ah, es de Lazarito No, vaya a quemarlo Ya se lo estaba regalando a Pupi Gracias a Pupi y también a Lazarito por acompañarnos Por formar parte de este programa Dedicado a Manolito Simonet y su trabuco En el 25 aniversario de su fundación Seguimos ahora con el canal